No sé si conocéis este libro, Kalevala, de Elias Lomroth, pero si os quedáis hasta el final del vídeo os explicaré qué es, quién es y por qué el 28 de febrero Finlandia lo celebra. El 28 de febrero es el aniversario de la publicación de Kalevala, compilado por Elias Lomroth, del folclore y la mitología oral finlandesa y kareliana. Elias Lomroth fue un médico finlandés, filólogo y coleccionista de cuentos y folclore finlandés. Lomroth nació en San Mati, en la provincia de Uusima, Finlandia. Que por aquel entonces formaba parte de Suecia. Comenzó a escribir sobre el idioma finlandés primitivo en 1827 y también a recopilar cuentos populares de la población rural de esa época. En 1831 se fundó la Sociedad de Literatura de Finlandia y Lomroth, siendo uno de los miembros fundadores, recibió apoyo financiero de la sociedad para sus esfuerzos de recolección. Los viajes de Elias Lomroth se dividieron en dos fases bien diferenciadas. Inicialmente, su objetivo era registrar poemas antiguos con la mayor precisión posible, como fuentes históricas. Cuando no encontraba poemas, buscaba palabras extrañas, nombres de plantas, proverbios y acertijos para usarlos en el idioma finlandés en expansión. Lomroth se ausentó por periodos prolongados del consultorio de su clínica médica. Recorrió el campo de Finlandia y partes cercanas de la Karelia rusa. Esto condujo a una serie de libros. Cantele, 1829. Calevala, 1835. Canteletar, 1840. Sanan las cuya, 1842, que significa proverbios. Y una segunda edición ampliada de Calevala, 1849. Lomroth fue reconocido por su participación en la preservación de las tradiciones orales de Finlandia, al ser nombrado catedrático de literatura finlandesa en la Universidad de Helsinki, en 1853. También emprendió la tarea de compilar el primer diccionario finlandés sueco, Finsk-Svenskt-Lexikon, 1866 a 1880. El resultado comprendió más de 200.000 entradas y muchas de las traducciones finlandesas fueron acuñadas por el propio Lomroth. Los botánicos lo recuerdan por escribir la primera flona fénica en finlandés, Suomenkasvisto, 1860. En su día, ese libro fue famoso en toda Escandinavia, ya que fue uno de los primeros textos científicos en lenguaje común. Su pasión por el conocimiento y la educación también estuvo representada en su vida personal. Además de sus propias hijas, Elías Lomroth crió a los niños huérfanos de parientes y amigos, y se hizo cargo de los gastos escolares de muchos alumnos pobres, proporcionó alojamiento en Helsinki para estudiantes de Calla Aní, y en su testamento dejó fondos para el establecimiento de una escuela de ciencias domésticas en San Mati, institución que luego amplió su alcance y que todavía existe. El Kalevala se considera la epopeya nacional de Finlandia y Karelia, y es una de las obras más significativas de la literatura finlandesa. La obra también es muy conocida internacionalmente y ha influido en parte, por ejemplo, en la mitología de la Tierra Media de Tolkien. Y así es como llegué yo a este libro. El Kalevala se publicó por primera vez en 1835, pero luego se amplió y se volvió a publicar en 1949. La primera edición constaba de 5.052 versos, acrupados en 32 poemas. Se publicó la edición definitiva, con 23.000 versos y 50 poemas. Kalevala se compuso a partir de baladas cortas y poemas líricos recopilados de la tradición oral finlandesa durante varias expediciones en Finlandia, la Karelia rusa, la península de Kola y los países bálticos. En su trabajo recopilatorio, Lon Roth acopló y relacionó diferentes testimonios e historias para dotar a la obra de una mejor estructura narrativa. Al mismo tiempo, redujo el número de personajes y concentró los lugares donde se desarrollan los hechos. De esta manera, logró una mayor coherencia y concreción. Lon Roth y sus contemporáneos, Matías Kastren, Anders Johan Sjogren y David Emmanuel Daniel Europaeus, recopilaron la mayoría de las variantes de poemas. Un poema fácilmente podría tener innumerables variantes, repartidas por todas las zonas rurales. En quince años, Elias Lon Roth recorrió, caminando, remando, esquiando y utilizando solo ocasionalmente, el transporte vehicular. Una distancia equivalente a la de Helsinki al Polo Sur. Los lugares más lejanos a los que llegó fueron Pechenga, Arcángel, la Carelia Oriental, Estonia e Ingría. De las docenas de cantantes de poemas que contribuyeron al Kalevala, los más significativos son, y esto va a ser un pelín complicado, Arjipa Pertunen, Yuhana, Cainulainen, Matiska, Ondreimalinen, Vásila, Kielevainen, Soaba, Trochimainen. En realidad, se sabe muy poco sobre las contribuciones personales de Elias Lon Roth al Kalevala. Los académicos hasta el día de hoy todavía discuten sobre cuánto del Kalevala es poesía popular genuina y cuánto es el trabajo del propio Lon Roth. Y el grado en el que el texto es auténtico para la tradición oral. Durante el proceso de compilación, se sabe que combinó varias variantes de poemas y personajes, omitió versos que no encajaban y compuso líneas propias para conectar ciertos pasajes en una trama lógica. El historiador finlandés, Vaino Kaukonen, sugiere que el 3% de las líneas del Kalevala son composición del propio Lon Roth. El 14% son composiciones de Lon Roth a partir de variantes. El 50% son versos que Lon Roth mantuvo prácticamente sin cambios, excepto por algunas modificaciones menores. Y el 33% son poesía oral, original y sin editar. Influencias Tras la publicación del Kalevala, Friedrich Reinhold Kreuzwald completó en 1853 una epopeya nacional estonia similar, Kalevipoeg, y se publicó como libro en 1862. Kalevipoeg se basa en una antigua tradición oral dentro de la antigua Estonia, de leyendas que explican el origen del mundo. En las artes, varios artistas han sido influenciados por el Kalevala, como Robert Wilhelm Ekman y más notablemente Axelie Galen Kallela, quien ha pintado muchas piezas relacionadas con el Kalevala. En literatura, Tolkien reclamó el Kalevala como una de sus fuentes para el Silmarillion. Por ejemplo, Kulerbo es la base de Turinturambar, y Aule, el señor de la materia y el maestro de todos los oficios, ha sido influenciado por Ilmarinen. También se pueden encontrar ecos de los personajes del Kalevala, Wainamoinen en particular, en Tom Bombadil, del Señor de los Anillos. En música, el primer ejemplo registrado de un músico influenciado por el Kalevala es Philipp von Schantz. En 1860, compuso la obertura Kulerbo. La obra de von Schantz fue seguida por la marcha fúnebre de Kulerbo de Robert Cayannus y el poema sinfónico I Know en 1880 y 1885, respectivamente. Jan Sibelius es el compositor clásico influenciado por el Kalevala más conocido. Doce de las obras más conocidas de Sibelius están basadas o influenciadas por el Kalevala. Varias bandas de metal se han inspirado mucho en el Kalevala, como Amorphis, Sentenst, Corpiclani, Ensiferum o Turisas. También influyó en la banda de rock progresivo, precisamente llamada Kalevala, en el grupo de música folclórica finlandesa de Karelia, Bartina y el Vanta Chamber Choir. Además, los personajes del Kalevala aún viven en la vida cotidiana, en los nombres que se dan a muchas empresas y marcas finlandesas e incluso como nombres de lugares. Y no olvidemos que varios de los nombres en el Kalevala se convirtieron en nombres populares en Finlandia. Ilmari, Keliqi, Aino, Terhi, Ilpo, Jouko, Kimo, Sampo, Sepo y Vaino. El Kalevala se convirtió en el emblema del pasado, la nacionalidad, el idioma y la cultura de toda una nación. Canto 1 Comienza el poema. La hija del aire baja al mar donde fecundada por el viento y por las olas se finge la madre de las olas. Un pato construye su nido y pone huevos sobre la rodilla de la madre del agua. Los huevos resbalan del nido, se rompen en pedazos y los pedazos se convierten en tierra, cielo, sol, luna y nubes. La madre del agua va creando en el mar cabos, golfos, profundidades y bajíos. Vainamoinen nace de la madre del agua y se queda flotando durante mucho tiempo sobre las olas, hasta que por fin alcanza la orilla de la tierra. Me está rondando un deseo. La idea viene me a la mente de comenzar a recitar, de clamar términos sagrados, entonar cantos familiares, viejas canciones de la raza, palabras fúndense en mi boca, palabras que cayendo lentas, precisas llegan a mi lengua, entre los dientes se disipan. Hermano, compañero mío, camarada de juventud, ven pronto junto a mí a cantar, acércate a cantar conmigo, ahora que aquí estamos reunidos, llegados de lugares varios. Muy raramente coincidimos, muy pocas veces nos juntamos aquí, en estas pobres tierras de Poyola, en los tristes campos norteños. Démonos la mano, entrelacemos nuestros dedos, bellas canciones entonemos, contemos los mejores cuentos para que puedan los que quieran, los jóvenes que van creciendo, los mozos de este pueblo próspero, oír aquellas cantinelas que antes cantaron los ancianos, extraídas del cinturón del justo y viejo Vainamoinen, de la herrería del Marinen, de la espada de Caucomieli, de la flecha de Jokahainen, con los campos de Poyola al fondo, y los bosques de Kalevala. Cantabalas antes mi padre tallando el mango de su hacha. Mi madre me las enseñaba mientras hilaba en su rueca. Yo, un niño aún pegado al suelo, un crío con el bozo untado de leche, la boca de nata, en sus rodillas me enroscaba. No estuvo falto de palabras Sampo ni Lohi de sortilegios. Dentro de las palabras Sampo envejeció, mientras que Lohi encaneció entre sus ensalmos. Murió Vipunen en sus cantos y Leminkainen en Decires. Pero hay aún otras palabras, palabras llenas de misterio. En los caminos encontradas de los herbajes arrancadas, tomadas de los matorrales o recogidas de la hierba, o en los senderos cosechadas cuando yo, pastorcillo, iba pastoreando los rebaños a través de los dulces prados, por montes de dorados flancos. El frío díjome canciones, la lluvia murmuró palabras, y otras muchas también los vientos, otras las olas del mar. Los pájaros trajeron sones, versos las copas de los árboles. Rodarlos hice cual pelota, los enredé como un ovillo, y puse aquella en mi trineo, puse en mi carro la madeja. A casa los llevo el trineo, el carro los llevo el granero, y yo los puse en un bazar, en un cobrizo recipiente. Mis cantos soportaron frío por mucho tiempo, allí quedaron, en lo oscuro. ¿Debo sacarlos del frío? ¿Debo rescatarlos del hielo que soportan? ¿Debo llevar a casa mi vasija, ponerla sobre la banqueta, bajo las vigas decoradas del techo? ¿Debo destapar la cajita de las palabras, abrir mi cofre de canciones, romper de la madeja el nudo, sacar el hilo del ovillo? Quiero cantar bellas canciones, contar magníficos relatos. Si es que me dan pan de centeno y cerveza para beber. Si no me dieran la cerveza, se secaría mi garganta, pero el agua me dará voz para alegrar esta velada que un día espléndido corona. O la mañana celebrar, del alba saludar la vuelta. Es esto lo que se contaba, lo que escuché en otros tiempos. Las noches sucedían sesolas, despuntaban solos los días. El justo y sabio Bainamoinen se presentó solo en el mundo. El bardo eterno apareció, hijo de una divina madre, pues de Ilmatar nació la Virgen. Una doncella había en el aire, la esplendorosa Luón Notar, que pura y virgen se mantuvo mucho tiempo, que en castidad vivió en el fondo de las grandes corrientes de aire, en las llanuras inacabables de los cielos. Pero acabó por aburrirse, por ver su vida sin objeto. Sentíase muy solitaria, viviendo siempre casta y pura del aire entre las corrientes, en los espacios infinitos. Por fin se decidió a bajar y se posó en las grandes olas, en el brillante, hundoso lomo del mar. Llegó un golpe de viento, una gran tempestad de oriente que todo el mar cubrió de espumas, olas enormes levantando. Acunó el viento a la doncella, las grandes olas la mecieron sobre sus crestas azuladas. El viento fecundo su seno quedó preñada de la ola. Ella llevó su dura carga, el peso de su hinchado vientre durante setecientos años o las nueve edades del hombre, mas no podía parir, el feto del vientre no se separaba. Madre del mar, vago a la virgen, nadó hacia oriente y occidente, nadó hacia el norte y hacia el sur, hacia todo el amplio horizonte sintiendo arderle las entrañas, sufriendo todos los dolores. Mas no podía parir, el feto del vientre no se separaba. Sollozó dulcemente y luego habló y dijo, desdichada, ¿qué será de mi vida? ¿Cuál será mi suerte, pobre niña? Veo muy claro mi destino, bajo el profundo cielo siempre, seré acunada por el viento, siempre al capricho de las olas en estas anchas aguas, siempre errando por el mar inmenso. Hubiérame valido más vivir del aire como hija que errar, como lo que estoy haciendo, cual madre de las vastas olas flotar sin pausa sobre el agua. Ven, acude junto a quien te implora, líbrame de mis dolores, del fuego que arde en mis entrañas. Llega volando en mi socorro, pues mi dolor no tiene espera. Unos instantes transcurridos, pasado un breve tiempo apenas, llegó un pato, una hermosa ave, con un batir brusco de alas, buscando dónde hacer su nido. Voló hacia oriente, hacia occidente, hacia el norte y el sur. No halló ni un mal lugar donde poder hacer su nido, su refugio. Anduvo un tiempo planeando y luego así reflexionó. Haré mi nido sobre el viento, mi casa dentro de las olas. Mi nido el viento volcará, mi casa arrastrarán las olas. Entonces la madre del mar, del aire la doncella hermosa, sacó del agua una rodilla, su hombro de las vastas olas, y un sitio le proporcionó al pato para hacer su nido. Así el pato, la hermosa ave, después de vuelos y más vuelos, vio la rodilla de la virgen sobre el azul lomo del mar y la tomó por una mata de hierba, por un montón de musgo. Voló más lentamente entonces, se posó al fin en la rodilla y en ella construyó su nido, donde dorados huevos puso, seis de los cuales eran de oro, siendo el séptimo de ayer. Entonces empezó a incubarlos en la rodilla curva y cálida. Incubó un día, incubó dos, tres días se incubó. Entonces la madre de las aguas, virgen soberbia de los altos aires, notó como un calor ardiente en su piel y que sus rodillas y sus venas echaban lumbre. Sacudió luego su rodilla, tensó con brusca edad sus miembros. Los huevos deslizaronse, hundieronse bajo las olas, rompiéndose en muchos pedazos, a mil fragmentos reduciéndose. Más no cayeron sobre el cieno, no quedaron entre las olas. Se convirtieron los pedazos en cosas útiles y buenas. La parte baja de la cáscara fue fundamento de la tierra. La parte superior formó todo el sublime firmamento. La parte alta de la yema se convirtió en el sol radiante. La parte baja de la clara fue blanca luna por el cielo. Los fragmentos multicolores, las estrellas del firmamento y los pedazos de la cáscara, oscuros, fueron no barrones. El tiempo sigue hacia adelante. Los años siguen a los años. Al resplandor del nuevo sol, al brillo de la nueva luna, más la Virgen nadaba siempre. La madre de las olas iba en medio de las aguas calmas, sobre las ondas nebulosas. Delante de ellas suaves olas, detrás del firmamento claro. Cuando llegó el año noveno, llegó la primavera décima. Surgió en las olas su cabeza, sacó la frente de las olas y se dispuso a la creación. El mundo comenzó a formar del mar brillante sobre el lomo, sobre las aguas infinitas. Allí donde su mano puso, aparecieron promontorios. Allí donde posó su pie, orado cuevas a los peces. Donde burbujas levantó, del aire abrieronse las grutas. Rozó la tierra a su costado y dibujó orillas llanas. Golpeó la tierra con el pie y creó bancos de salmones. Con la cabeza la tocó y modeló profundos golfos. Nadando lejos de la tierra, detuvose en el mar abierto. Creó las rocas en el mar y los escollos bajo el agua para el naufragio de los barcos, para la muerte de los nautas. Están creadas ya las islas, los arrecifes en el mar. Ya están erguidas las columnas del firmamento. Están también los continentes esbozados por el poder de la palabra, puestos los signos en las piedras, grabado el borde de las rocas. Mas Vainamoinen no ha nacido. No ha aparecido el bardo eterno. El justo y viejo Vainamoinen vivió en el seno de su madre la duración de treinta estíos y el mismo número de inviernos en medio de las aguas calmas, sobre las olas nebulosas. Al cabo comenzó a pensar cómo existir, cómo vivir en la escondida oscuridad, en la morada angosta donde nunca jamás veía la luna ni el sol podía contemplar. Vainamoinen empezó a hablar. Estas palabras pronunció. Oh luna, oh sol, soltadme ya. Oh Samayor, condúceme allén de estas extrañas puertas, al otro lado de estas verjas desconocidas, más allá de este mezquino nido, fuera de esta morada tan estrecha. Quiere el viajero tocar tierra, quiere a la luz salir el hijo del hombre para ver la luna brillar, para admirar el sol y contemplar la osa mayor y en las estrellas deleitarse. Pero la luna no acudió ni el sol a liberarle. El tiempo érale ajeno a Vainamoinen. Cansábale, le disgustaba su propia vida. Con el dedo anular descorrió las puertas de la prisión, movió el cerrojo de hueso con el dedo solo de su pie izquierdo, solo el dedo, cruzó el umbral agazapado, franqueó la puerta de rodillas y de allí fue a parar al mar de bruces, con los largos brazos sobre las olas extendidos. Siempre el capricho de los flujos, por altas olas apresado. Cinco, seis años, hasta siete u ocho estuvo allí tendido. Al fin logró ganar la tierra en un ignoto promontorio, en un pelado territorio. En las rodillas apoyándose, hizo un esfuerzo con los brazos y alzose para ver la luna, para admirar el sol de oro y contemplar la osa mayor y en las estrellas deleitarse. Vino así al mundo Vainamoinen. Así nació el eterno bardo de una divina madre e hijo, nacido de Ilmatar, la Virgen. Canto dos. Vainamoinen sube una tierra sin árboles y hace que Samsa Pelerboinen siembre árboles. Al principio el roble no germina, pero, sembrado nuevamente, se alza y se ensancha sobre toda la tierra e impide con su follaje que se vean tanto la luna como el sol. Un hombre pequeño sale del mar y corta el roble. La luna y el sol pueden verse otra vez. Los pájaros cantan en los árboles. La hierba, las flores y las vallas crecen sobre la tierra. Sólo la cebada no se encuentra todavía. Vainamoinen encuentra algunas semillas de cebada en la arena de la playa. Corta los árboles preparando una artiga y deja crecer un abedul para que se posen en él los pájaros. El águila, muy contenta por disponer de un árbol para su cobijo, presta fuego a Vainamoinen para que éste pueda quemar su artiga. Vainamoinen siempre la cebada, reza para que crezca y también desea prosperidad para los tiempos venideros. Fue entonces cuando Vainamoinen plantó sus pies sobre la tierra en la isla en medio del mar, en una tierra despoblada. Durante años vivió allí, permaneció por mucho tiempo en esta isla despoblada, en el islote aquel sin nombre, y comenzó a reflexionar. Para sí mismo meditó quién sembraría aquellas tierras, quién la semilla esparciría. Pelerboinen, hijo del campo, el joven Samsa, él sería quien sembraría tierra virgen, esparciría hinchidos granos. La espalda curva, el joven Samsa sembró en las tierras y en las ciénagas, en los fangosos arenales y hasta en los duros pedregales, en las colinas plantó abetos, pinos en lo alto de los montes, brezales en las landas, vástagos tiernos en los pequeños valles, en las cañadas abedules, alisos en las tierras blandas, cervales en los sitios frescos, sauces en los cenagales, plantas sagradas por doquier, en los terrenos blandos mimbres, en hebros cerca de las rocas o robles al borde de los ríos. Pronto los árboles crecieron, los tiernos tallos se elevaron, altos se hirrieron los abetos, los pinos se abrieron sus copas, el abedul creció en los valles, en las tierras blandas el aliso, en sitios frescos el serval, junto a las rocas el enebro, salió un buen fruto de este árbol y otro buen fruto del serval. El justo y viejo Vainamoinen se dirigió a verlo hecho, se encaminó a mirar las tierras que Samsa había preparado, que había sembrado pelervoinen. Vio que los árboles crecían, que los pimpollos prosperaban, solo se resistía el roble, no arraigaba el árbol de Dios. El justo y viejo Vainamoinen se dirigió a verlo hecho, se encaminó a mirar las tierras que Samsa había preparado, que había sembrado pelervoinen, vio que los árboles crecían, que los pimpollos prosperaban, solo se resistía el roble, no arraigaba el árbol de Dios. Dejó a su suerte, a su destino al miserable y esperó tres noches, esperó tres días. Después de toda una semana volvió de nuevo a ver. El roble continuaba sin crecer, no arraigaba el árbol de Dios. En esto vio que cuatro vírgenes, cinco veldades de la mar, se acaban hierba en los prados. El césped fresco del rocío, donde acababa el cabo nublo, donde la isla remataba envuelta en permanentes nubes. Lo ya segado rastrillaban, en largos haces disponiéndolo. Tursa surgió entonces del mar. Salió el anciano de las olas y el heno sepultó en el fuego. Echó lo a las voraces llamas. El heno chisporroteó y convirtióse en fino polvo, en un puñado de cenizas. Allí depositó la hermosa bellota, el precioso fruto del roble, del que brotó un tallo. Salió una rama verdecida que, cual ser baal, surgió del suelo, su doble horquilla alzando el cielo, sus verdes ramas desplegó, ensanchó su denso ramaje, su copa levantó hacia el cielo, invadió el aire con sus ramas, detuvo el vuelo de las nubes, impidió que las nubecillas, suaves lloviznas descargaran, tapó del sol los fuertes rayos y de la luna su fulgor. El justo y viejo vaina Moinen, reflexionando, preguntóse quién podría abatir el roble, quién derribar el grueso árbol. Duro le es vivir al hombre como le es duro al pez nadar cuando no luce el sol y cuando la luna no brilla en el cielo. Ni un solo héroe existía, ni un hombre con bastante fuerza que derribar pudiera el roble, talar un árbol tan frondoso. El justo y viejo vaina Moinen estas palabras pronunció. Oh Luón Notar, divina madre, tú que a la luz me diste acceso, envía un héroe del mar, de tantos que hay entre las olas para que abata el roble enorme. Derribe ese funesto árbol que apaga el rutilante sol, que oculta el brillo de la luna. Un hombre, pues, surgió del mar. Salió un héroe de las olas. No era, a decir verdad, muy grande, sino más bien algo pequeño, alto como el pulgar de un hombre o como un palmo de mujer. Un casco de cobre llevaba. También de cobre eran las botas, también de cobre eran los guantes, y de los guantes los adornos. Llevaba un cinturón de cobre, al costado un hacha de cobre, cuyo mango medía un pulgar, cuyo filo medía una uña. El justo y viejo Vainamoinen pensó, reflexionó y se dijo, parece un hombre por su aspecto, diríase que es un héroe, pero mide un pulgar de altura, la pezuña de un buey o así. Luego le dijo estas palabras, ¿cuál es tu rango entre los hombres? ¿qué pobre héroe eres tú? Poco mejor que un muerto eres, más bella penas que un difunto. El hombrecillo del mar dijo, un hombre soy como cualquiera y, aunque pequeño, soy un héroe del mar, aquí donde me ves. He venido a abatir el roble, a destrozar el frágil árbol. El justo y viejo Aina Moinen le respondió de esta manera, no, no, tú no has venido al mundo, nunca jamás fuiste creado para abatir el roble enorme, para talar el duro árbol. Una vez dichas las palabras, miró de nuevo al hombre y vio que había cambiado de apariencia. El héroe tenía otra forma, los pies tocaban en la tierra, rozaba el cielo la cabeza, la barba iba a las rodillas, llegaba el pelo a los talones, me dio una vara en el entrecejo, el calzón me dio una vara por abajo, una vara y media en las rodillas y dos varas donde rodeaba la cintura. Afiló al hombre su gran hacha, repasó el filo con seis grandes afiladeras, lo pulió en siete piedras de amolar, con pasos lentos avanzó bamboleándose en sus amplios pantalones, en sus calzones de anchos ribetes campanudos, de un solo paso se plantó en los extensos arenales, llevóle el segundo paso a las tierras color de hígado y un tercer paso le condujo al pie del gigantesco roble, golpeó el árbol con su hacha, descargó la afilada hoja, una, dos veces golpeó, hasta tres golpes asestó, del hacha enorme brotó fuego, del tronco chispas escaparon, el roble comenzó a inclinarse, el monstruo arbóreo se venció, así fue como al tercer golpe pudo abatir el roble enorme, talar el gigantesco árbol, romper la fronda de sus ramas, el tronco se inclinó hacia el este, la copa hacia el oeste, unas ramas al sur, mientras que otras se desplomaron hacia el norte, quien un ramito tomó al árbol obtuvo la perpetua dicha, quien recogió la copa entró en posición del arte mágico, y aquel que se llevó una rama dispuso del amor eterno, las astillas que de él saltaron, las virutas desparramadas sobre la espalda transparente del mar, sobre su extenso oleaje, fueron batidas por el viento, mecidas por el mar inquieto como si fueran varias quichuelas, el viento las llevó hacia el norte, la vivaz sierva de pollola estaba haciendo su colada, lavando estaba sus vestidos en una piedra de la orilla, donde acababa el largo cabo, virutas vio sobre las olas y, guardándolas en su cesto, se las llevó con ella a casa para que el brujo fabricara sus flechas, para que el guerrero hiciera sus potentes armas, cuando fue el roble derribado, cuando el gran árbol fue abatido, pudo por fin brillar el sol, la luna relucir de nuevo, las nubes proseguir su curso, el arco iris desplegarse donde acababa el cabo nublo, en el extremo de la isla, virutas vio sobre las olas y, guardándolas en su cesto, se las llevó con ella a casa para que el brujo fabricara sus flechas, para que el guerrero hiciera sus potentes armas, cuando fue el roble derribado, cuando el gran árbol fue abatido, pudo por fin brillar el sol, la luna relucir de nuevo, las nubes proseguir su curso, el arco iris desplegarse donde acababa el cabo nublo, en el extremo de la isla, el bosque comenzó a extenderse, crecieron sin cesar los árboles y echaron hojas, en el suelo brotó la hierba y acudieron las aves a cantar al árbol, silbaron plácidos los mirlos, lanzaron gritos los cuclillos, surgieron vallas de la tierra, en la pradera hermosas flores, crecieron variadas plantas, todas sus formas exhibiendo, mas la cebada no creció, no germinó la rica espiga, fue cuando el viejo Vainamoinen anduvo meditando, absorto, del mar azul por las orillas, al borde de las grandes olas, descubrió entonces seis semillas, recogió siete henchidos granos en las orillas del mar, en la playa de fina arena, los metió dentro de un saquito de piel de Marta, en la pata de una estival ardilla, luego salió a sembrarlos en la tierra, a dispersar los buenos granos junto a los pozos de Caleva, sobre el talud del campo de Osmo, cantó el prájaro en el árbol, no crecerá Acebad en Osmo, no crecerá avena en Caleva, si no se lalla antes la tierra, si no se artiga antes para que la llama bien la devore, el justo y viejo Vainamoinen se afabricó un hacha afilada, las tierras artigó, taló amplios terrenos, derribó todos los árboles hermosos, dejando solo un abedul para el descanso de los pájaros, para los cantos del cuclillo, voló un águila en el cielo, cruzó un gran pájaro el espacio y se acercó para mirar, ¿por qué motivos has dejado sin derribar el abedul, sin abatir tan bello árbol? El viejo Vainamoinen dijo, en pie ha quedado el bello árbol para descanso de los pájaros, para que en él se posee el águila, dijo el gran pájaro del aire, muy bien hiciste Vainamoinen, dejando que creciera el árbol, que el abedul permaneciera para descanso de los pájaros, para que yo venga a posarme, avivó el pájaro del aire el fuego, la potente hoguera, todos los vientos se soltaron, quemaronse todos los árboles, se redujeron a cenizas, partió el viejo Vainamoinen en busque de sus seis semillas, sacó los siete henchidos granos de su piel de Marta, de la patita de la ardilla, del bolso de Estival Arminio, luego se fue a sembrar la tierra, a repartir henchidos granos, mientras decía estas palabras, curvo la espalda mientras siembro entre los dedos del creador, esparzo granos con su mano en esta tierra tan fecunda, para que en este campo crezcan, oh anciana que bajo la tierra tienes tu eterna residencia, dueña divina de los campos, haz que germinen las semillas, que crezcan en la fuerte tierra, no ha de faltarle empuje al suelo, nunca jamás le faltará si las donantes son propicias, buenas hijas de los campos, sal, tierra, del profundo sueño, despierta, campo del creador, haz que los tallos crezcan altos, las tiernas hierbas vigoriza, levanta espigas a millares, asientos las hermosas plantas sobre los campos que sembré con mi trabajo, con mi esfuerzo, oh fuerte uco, dios supremo, padre que reinas en los cielos, tú que las nubes amontonas, que riges todo el firmamento, entre los cierros aconsejate, decide en el aire claro, forma en el este una gran nube, una segunda en el nordeste, y que llegue otra del oeste y que otra llegue desde el sur, haz que del cielo caiga agua, que viertan agua miel en las nubes sobre los granos de cebada, sobre la espiga temblorosa, entonces huco, dios supremo, del cielo padre todopoderoso, consejo celebró en las nubes, deliberó en el cielo claro, hizo llegar una gran nube del este y otra del nordeste, hizo llegar desde el oeste una más y otra desde el norte, las juntó por los bordes, las sujetó muy fuertemente, hizo caer agua del cielo, vertió agua miel desde las nubes sobre los granos de cebada, sobre la espiga temblorosa, alzose el germen espinoso, el pardo tallo se elevó sobre la tierra blanda, sobre la artiga que hizo Bainamoinen, era el segundo día después de dos y de tres noches, después de toda una semana, cuando, curioso, Bainamoinen se dirigió a ver que había sido de su sembrado, sus semillas, de su trabajo, de su esfuerzo, crecía pujante la cebada, tenían seis caras las espigas, los tallos eran de tres nudos. El justo y viejo Bainamoinen giró la vista alrededor, llegó el primer veral, cuclillo, vio el abedul crecer y dijo, ¿por qué motivos no has talado el árbol este, el abedul? Así repuso Bainamoinen. abeo 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 Gracias.